Muy buenas hijos del mal, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, y antes de empezar me pongo la batamanta, ¡buah! ¡Soy un oso! ¡Soy un oso! He puesto la batamanta porque hace un frío del carajo, aquí ha nevado, así que bueno, hay que estar calentitos y además estamos aquí en familia. Vamos a empezar con noticias, vamos a ir muy rapidito porque hay mucha información que dar, y ya sabéis que aquí el que no corre, vuela, así que chicos, dentro vídeo. Square Enix se carga al estudio de Force Pokken, que se fusionará a Square en marzo. Bueno, aquí tenéis la mega noticia, ¿eh? de la gente que dice que Force Pokken es un gran videojuego, pues bueno, a raíz de las malas ventas que ha tenido, pues al final ocurre lo que ocurre, que Square Enix ha dicho, vamos, venir aquí otra vez, que no se os puede dejar sueltos, porque si no, me hacéis un Force Pokken, y no queremos un Force Pokken 2, y me sale muy malo por la gente que lo compró, pero hay que decirlo, si un juego no vale la pena, se dice, si un juego es mediocre, se dice, y da igual la compañía que sea, Nintendo, Xbox, Steam, PC, da igual, hay que decir cuando un juego no es bueno, porque al final, está en juego el qué, tu dinero, la gente que lo compra legal, pues merece saber la verdad, así que chicos, continuamos. Se filtra una imagen de Starfield, y me diréis, wow, de ahora, no, de 2018, se ha filtrado una build de 2018, cuando el juego estaba en pleno desarrollo, y bueno, y me diréis, ¿y esto qué importancia tiene? Pues la importancia que tiene es nula, es simplemente campaña de marketing pura y dura, ¿por qué? Porque el juego ha perdido ese hype, ha perdido esa emoción por tenerlo, obviamente, si lo queremos, obviamente, si lo vamos a jugar, pero hay que volver a crear un hype que se ha ido disolviendo, disolviendo, diluyendo, ha desaparecido. ¿Y qué están haciendo? Pues poco a poco vuelven a intentar crear un hype para que vuelva a través el interés por este videojuego, y bueno, me parece muy bien, pero así no, yo creo que si quieren mostrar algo, que muestren ya algo de una maldita vez. Beyond Good and Evil 2 pierde a su director, y el estudio se enfrenta a una inspección de trabajo, wow, qué raro, Ubisoft con problemas, bueno, aparte de este juego, tenemos el Skull and Bones, que también va a la caja de Pandora, todos estos juegos que Ubisoft está cancelando o tiene problemas de desarrollo, al final acabarán en esa caja de Pandora, el día que se abra la caja de Pandora, moriremos todos. Esto indica que Ubisoft está pasando por un mal momento, una situación económica muy grave, y con el tiempo puede ser que lleguemos a ver como Microsoft o Sony, compre el estudio, compre todo a la marca Ubisoft, este juego pinta muy mal. Cuatro juegos interesantes que deberíais saber, Street Fighter Duel ya disponible para teléfonos móviles, iOS y Android, ya sabéis, es un juego de Street Fighter de rol, no esperéis un juego de Street Fighter de lucha al uso, es un juego diferente, es un juego de rol ambientado en Street Fighter, tiene buena pinta. El Taumaturgo, es el nuevo proyecto de Once Bits Studios, como editora, ya sabéis, es que es un estudio fundado por programadores de CD Projekt y Metropolis Software, en este caso, es un juego RPG, donde la toma de decisiones será crucial y muy importante, ambientado en el siglo XX, este juego pinta muy bien, y aunque es un juego diferente, no esperéis un CD Projekt, no esperéis un Cyberpunk, es un juego que hay que darle una oportunidad. Ahí lo tenéis, el Taumaturgo. Cry Machina, se lanza el 6 de julio para Play 4, Play 5 y Switch, en Japón, pero en otoño llega para todo el mundo, y también para PC. Es un juego que si os mola Astral Chain de Nintendo Switch, si os mola Xenoblade o Bayonetta, es de corte muy japonés, pero si os mola, ya sabéis, Cry Machina, os tendréis próximamente. Post Void, se lanza el 16 de marzo, para PS4 y Switch, más adelante para PS5, si, igual que Baldur's Gate 3, que también sale para Xbox, este juego, Post Void, es un shooter en primera persona, si os mola los Doom retro de toda la vida, este será vuestro juego. Diablo 4, ya sabemos con qué clases vamos a poder jugar, en este caso en la primera beta, que es para la gente que ha reservado el videojuego, se podrá usar al Bárbaro, al Pícaro y al Hechicero. Una vez se lance la beta abierta para todo el mundo, aparte del Bárbaro, Pícaro y Hechicero, también podremos jugar con el Nigromante y el Druida. Una Switch más potente llegaría junto al DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura. Según la filtración de los creadores de la Switch Pro, durante muchos años, llega una Switch más potente, ¿cuál será? Una OLED Pro, madre mía, qué pesados que son. La cuestión, a mí más que esta noticia, a mí lo que me preocupa, más que una nueva Switch Pro, o lo que sea, a mí lo que me preocupa es esto que os voy a poner ahora mismo, ¿vale? Es el nuevo parche 1.2 del Pokémon Escarlata y Púrpura, vaya desastre. Yo esperaba un parche que sí, han arreglado un montón de cosas, pero el tema rendimiento lo han dejado intacto, pero si el juego falla bastante a nivel de optimización. Y lo peor es que cuando me pongo a leer las notas del parche, me encuentro esto. ¡Guau! Para evitar que el juego se cierre en ciertos lugares, se ha reducido el número de Pokémon y personas que aparecen en algunas ciudades y en la naturaleza. Es decir, como no han sabido arreglar el tema de la optimización y los cierres del juego por culpa de la memoria caché que se acumula en el videojuego, ¿qué hacemos? Quitamos gente, quitamos Pokémon y dejamos un monte, un bosque vacío, una ciudad vacía. Esta es la solución de Pokémon Escarlata y Púrpura. Increíble, esto sí que me preocupa, pero bastante, ya si eso más adelante, cuando les dé la gana, lo arreglarán como Dios manda. Nuevos códigos de Pokémon Púrpura y Escarlata, de regalos misteriosos. Código Bola de Amor por 2. Código Lazo Destino. Código Tera Explosión. Código para recibir 10 carburantes. Bueno chicos, hasta aquí las noticias de hoy, nos vemos en un siguiente video con más noticias. Siempre hay muchas noticias, siempre. Ya que estar bien informado, informado de todo. Para bien y para mal. Así que nada chicos, un abrazo enorme, hijos del mal, a cuidarse. Chao.